Diego, no te veo Es el punto azul Silencio, silencio por favor Ey, cálmense Paquén sur, los montan aquí conmigo Vale, come Come y embotella Atentos que van a quitar rápido en front Vale, atentos a mi stopper noresta Atentos a mi stopper noresta Atentos que va a venir el golpe, atentos a venir el golpe Viene el golpe arriba, full defensivo arriba Full defensivo arriba y nosotros lo golpeamos Tres, dos, uno Estamos histoneados Vale, dale, escúchame Atentos a lo defensivo arriba Abrete un poquito sureste Abrete un poquito sureste Más sureste, con más defensivo Más defensivo ahí, más defensivo Vamos a quitar en 5 segundos Stopper Norte, abrete un poquito Abrete un poquito Que viene el golpe ahí, abrete un poquito Vale, golpeamos nosotros, prepara en 3, 2, 1 Dame full golpe y dame full golpe Full golpe, full golpe, full golpe Más daño, más daño, más daño Esto, esto murió uno, murió uno Full defensivo, full defensivo ahí Full defensivo, más defensivo, más cura Más defensivo, más cura Más cura, más cura Caitea un poquito, caitea un poquito Tiro Judy, caitea un poquito Más defensivo, más defensivo, más defensivo Y quiteamos nosotros, prepara en 3, 2, 1 Dame full golpe y dame full golpe Full golpe, full golpe, full golpe Full golpe, full golpe, full golpe Full golpe, full golpe, full golpe Dale, dale, llegaron los ariados, llegaron los ariados Ábrete un poquito sur, ábrete un poquito sur Ábrete un poquito sur, un poquito sur En la Federación, wey, dale Dale, escúchame, presiona con lo que tengo, con lo que tengo Escúchame, ¿tienes? ¿tienes? Colpeamos en 3, 2, 1 Full golpe ahí, full golpe Ya ganaron, perdieron Ya ganaron, perdieron, ¿qué pasó? Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando Hermano, te lo prometo, me hacen la rotonía de la vida Bueno, me salgo de Lali Oh, abandono crean 1, 2 Lali Sigue, sigue pegando, sigue pegando, atento Lali No es que se muere, reequipen y vamos de nuevo Reequipen y salgan Vale, escúchame, prepara, con lo que tengo 3, 2, 1, full golpe Ya te agarro el bordex Dale, dale Atento, 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 atento Sigue, sigue pegando, sigue pegando Tengo el bordex Dale, dale, chill chill, no lo suelte No lo suelte, no lo suelte Yo voy a llevarle aquí a este cuencito Lo voy a llevarle aquí a este cuencito Dale, dale, monta Dale, dale, monta Dale, dale, monta A ver, que le pasó a los defensivos, carse Cala oscura, tío Tira la demo, la brilla, la demo ni María José Eh, chame, chame Eh, chame No sé, eh Pasame el vórtex Todo bien Equipos, si vamos Si, lleguen rápido Si, porfa Que viene una block tremenda, weón del norwest ¿Crees que tiene el JT? Si, si, si Juntate, juntate Añáñáñá, ¿tienes golpe? Si Golpeo en 3, 2 Eh, 9% disarray No Por la ley chucha Ya, ya, vete, vete Vete, vete, vete ¿Y cuántos tienen con los aliados? Tenemos 10 nosotros, eh Podemos pelearlos Eso, pueden pelear Diego, los tenés full desmontados desde el sur Si, me van a pelear Me pelear, me peleen huevos Si, más pura, más pura Deja morir, Diego Los señor morir primero ¿Lo desmontaron o no? Si, si Si Si, si, desmontaron Dale, dale, escúchame Por radio Prepara, golpeamos nosotros En 3, 2, 1 Full golpe ahí Uy Con defensivo, con defensivo Con defensivo, con defensivo Tira, full poti Full poti Full poti, full poti Sigue caiteando con ella Sigue caiteando con ella Sigue caiteando con ella Vale, vale, vale Sigue caiteando, sigue caiteando Norte Sigue caiteando Norte Norte, 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 Norte Norte Regrupen Norte, regrupen Norte pegados con la dali, pegados con la dali, si es que se voltean, no mano dale dali, encima de nosotros, encima de nosotros, golpea, 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 dropealo todo nah, le están cambiando la dali, le dan poronga son unos estúpidos los chabones estos, por dios pero que les pasó parque? no se, si no tienen golpe, no se si van a caer nos caminaron nos caminaron, no, no estupearon nos mataron si, si, nos mataron ah, perdieron el vortex me da lo mismo, me da rabia que la dali me vendieron, hermano no dependon de la dali